Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado... Eeeh... Etalocotzilig, un nivel de autor del Batuasix 2008 de Perú, creado por Horus. Sí, esa autora que ha eliminado de su disponibilidad... No, de su descarga, perdón. Sí que sigue estando disponible la información de sus niveles a través de TRL.net, pero no se pueden bajar. Los niveles de TRL.net... A excepción de estos de los Batuasix. Nivel del Hall de la Fama este que nos ocupa. Así que... Vamos a ver. Sí que... Se van a encadenar unos tres niveles el Hall de la Fama ahora en este Batuasix. Este, uno de TC14 y luego hay otro de Dachi, que ese es un nivel rodeado de polémica porque... Eeeh... Dachi fue el responsable de que le eliminaran a Pedro de Gamer un nivel que supuestamente copiaba ese nivel precisamente suyo, el de Sweet Memories, que es uno de los siguientes que nos tocan, así que... ¿Podremos corroborar de primera mano si esas acusaciones son ciertas o no? Porque, por ejemplo, el nivel de Mirai, el de Tokio 9, no sé qué o el de Tokio 1, al final Pedro de Gamer no había copiado nada de ese nivel. No había copiado nada, ese nivel no lo había copiado de ninguna forma. Así que en el de Sweet Memories espero que sí sea cierto, tío. Vamos a ver. Si no, esto va a ser un tanto vergonzoso por parte de Dachi en esta ocasión. Porque ya digo que por culpa de Dachi, pues se eliminó ese nivel de Pedro y claro, yo me vi forzado de eliminar el nivel aquel de Pedro del canal por lo que pudiera pasar. Porque ya no estaba disponible ni siquiera para ver información de ese nivel de autor. Que era uno llamado Search for... no. Search for the Holy Grail o algo así. No me acuerdo bien ya. ¿Hay un espíritu? ¿O me lo ha parecido? Pues sí lo hay, sí. Pero creo que el lugar para extinguirlo lo he visto, ¿eh? Está aquí atrás, sin más. Creo que es aquí donde se lo extingue, así que... Sí, nos pone una prueba, ¿no? De cómo se extinguen los espíritus en este Bacto Basics y en este nivel de autor también. Ok. Sí, ya está. Yo la ambientación de este nivel es colosal, ¿eh? Joder. Oro siempre hace muy bien el tema de las ambientaciones, la verdad. Y este nivel me parece que... ¡Coño, goleos guardados en los huevos! Este nivel tiene pinta de que va a ser largo. Así que... Joder. Joder. ¡Vaya forma de entrar aquí! ¡Wow! ¡Ay! Vale. A lo mejor hace tiempo, espera. Nada que ver, vale. No me gusta ser empalado por unos pinchos en plan sorpresa, la verdad. Pues nada. Sí, el Tukin, pirra, espalas. Perfecto. Me he enterado de todo. Paz. Paz. Volvemos. Joder. Joder, qué interesante la forma de entrar a esta casa, tío. Chulo. Lo que nos queda todavía por hacer de este... ¡Coño! A ver. Ahí, vale. Lo que nos queda por hacer todavía de este... Two Basics, tío. Mucho, 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 mucho por hacer. ¿Puedo revisar esta zona? Solo revisar, a ver... Ahí, sí. Eso. Hace tiempo que quiero escalar aquí y no puedo. Pues si hay algo, sí. Vale. ¿Cómo llego de forma legal entonces, tío? Joder, estoy intentando llegar... De forma legal, deshace ya un puto huevo y no puedo. Joder, vale. Gracias. Ya está, ya está. Ya llegamos como debe de ser. Hay que hacer el salto en el filo, tío. Si no, no llegas, eh. Vale, voy a tener que recargar la partida. Es que quiero comprobarse esto hace tiempo, tío. Es muy complicado llegar aquí. Vale, no lo es. No lo es. No lo es. Vale. No sé qué provoca ese interruptor. No se ha mostrado nada. Ah, joder, vale. Si es lo mismo, esto es para el secreto. El salto para llegar aquí no es sencillo, tío. Bueno, aquí, al interruptor. No tiene nada que ver lo que hemos cogido. Con una llave. Juego a otras cosas, macho. Que si un fuego protegiendo un objeto. Que si una escalera para llegar a una puerta cerrada. Que si una cerradura, una llave. Mil cosas. Solo aquí. Y mire todo lo que hay todavía por esta zona. Y hay nidla ahí arriba. Wow. Una cuchilla en un lugar un poco rando. Joder. Hostia. Pero claro. Hay que conseguir cuatro mil millones de discos. Cuatro. Y solo va... Solo he conseguido uno. Oh, Dios. Este nivel va a ser eterno. Lol. Que eterno va a ser este nivel. No, largo. No, no, no. Eterno. Wow. Que guapa esta sala. Que buen diseño tiene este sitio, tío. Wow. Hostias. Trampas, trampas. Wow. Esta zona mola huevo. Esto hemos conseguido la ambientación en este nivel, ¿eh? Oh, sí. Segundo disco. Bien. Pues ya está. Creo que aquí hemos terminado. Se puede denominar el disco de las rocas, este. Abajo seguramente también haya cosas. ¿En ese pedestal hay algo? No me había parado... No sé. No lo había visto, este pedestal. Munición de uzi. Mucha munición de uzi. Muchísima munición de uzi. No me han dado vengalas. ¿Por qué, tío? Ni una puta vengala. Al ser un nivel del jod en la fama... Joder, que mínimo, ¿no? Que no estén vengalas. Bueno, dos compis. Vale, está el tercer disco aquí, pero no sé si es accesible. Podría haber una trampa, pero tengo que arriesgarme. ¡Coño, venga! Vale, todo bien. Se puede coger. Vale. ¿Salvé? No, ahora. Dadme un tarrito ahí de vengalas, hombre. ¡Coño! Que solamente es colocar un objeto. Unas vengalas. ¡Cojones! Me voy a tener que estar todo el rato con las pistolas en este nivel. Pero bueno, ya casi tenemos los cuatro discos. Qué curioso, ¿no? Tampoco hemos examinado tanto el área. No sé. La mierda va a ser... Ver dónde está. O sea... El cuarto disco es que seguro que va a ser complicado que te cagas, tío. Muy probablemente no esté ni por aquí. O sea, podría estar por esa cueva del fondo, pero... No las tengo todas conmigo. Joder, otra super sala, tío. Madre mía. Madre mía. Esto sí que es un enemigo Bien posicionado ahí Para que te asustes Si no vas con atención Ups Puzzle, puzzle A lo mejor es apartar el bloque y ya está Que tiene pinta Si vale, como subes O sea, desde que lado subes Porque desde bloque no puedes Esto tiene su intríngulis No se puede subir así Sin más Oh Entonces hay que elevar dos bloques ¿Es eso? Ah, vale, sí No sé qué ha pasado Quizás algo en el agua No sé O en el agua O por aquí En algún otro punto cercano Bueno Seguramente lo que ha pasado está cerca aquí En el agua Supongo En el agua Coño No hemos mirado en el agua Si, una puerta hay Pero no No ha sido eso lo que se ha abierto Mira, 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 mira Se ha abierto esta puerta Vale Coño Coño, la palanca Ah, la puerta que está en el agua Entonces podría ser de palanca Si nos dan la palanca aquí Sí Vamos a comprobarlo Dios, que esté el cuarto disco por aquí Por favor Espero que sea el cuarto disco, tío Sí, te marcan la puerta con brillos y todo, eh Sí, es una puerta de palanca, sí Cuarto disco, cuarto disco ¡Sí! ¡Yupi! Está el cuarto disco, sí Ya los tenemos todos Brutal comienzo de nivel, eh Muy bueno Si es que Horus, tío Suele hacer unos niveles espectaculares Y aún nos quedan algunos que jugar de Horus, ¿no? Me parece De este Back to Basics No De otros Back to Basics Me parece que aún nos queda alguno que otro de Horus Por ahí Me parece que participó en el de Venecia, por ejemplo En el 2010 Y me parece que ese fue su último Back to Basics Vale, ahora hay que ir a colocar los cuatro discos Hostia, qué suerte que no me dejé el de atrás, entonces El disco para gatear para llegar al otro lado de la casa y entrar por ahí Suerte que no me dejé ese disco Porque está en un lugar un poco recóndito En fin Aquí vienen estas trampas, por cierto Si solamente hay que colocar discos aquí Sonido Estas trampas, por diesem Uy, 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 uy Uy, que esto es delicado Pensaba que era una baldosa derrumbable No, ay No, eso Vale, vamos a matarnos A posta, ahora Vale Ay, coño Fuck Coño, salta, ay Dios Vale, ya está Vale, por un momento pensaba que era un pistón Pero los pistones no existen en esta Batu Basics No sé si podemos evitar Semejante daño Casi que sería mejor que hubiéramos aceptado El daño de antes y ya está Ah, bueno, vale, venga, mejor ahora Ya está No me han dado un solo botiquín por ahora Ah, vale, por aquí ¿Y la trampilla para qué es? No comprendo eso Ah, hay una barra ahí Para llegar allí, vale, vale, vale What the fuck, ¿Lara? ¿Hola? Joder, está el tiempo tremendamente ajustado Pensaba que ese nos daría un margen mayor, eh Pero no Pero no Vale Hay que hacerlo desde abajo Se ha habilitado aquí un atajo Que a la vez no sirve camino Es maravilloso ¿Y ahora? Ah, vale, hay una barra ahí Joder Joder Qué guapo esto, tío Qué bien hecho Este tramo de plataformeo Ah, se han ido a tomar por culo los... Ah, no Pensaba que se habían desactivado los fuegos Pero no ¿Y entonces qué hago? También se ha habilitado otro atajo aquí ¿Pero para qué, tío? Si ya no se puede hacer nada más No se puede, tío A lo mejor... No, pero ese interruptor era de tiempo por las trampillas Nada más Nah, nada que ver Uy No sé No entiendo, tío No tengo ni puta idea No ha cambiado nada No ha cambiado absolutamente nada, tío Se puede saltar por encima de este... De este fuego Ah, vale Y hemos desactivado unos pinchos aquí Se podía saltar por encima del fuego Yo pensaba que no Joder Vale, 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 vale Es que... Eso no es nada habitual de hacer De un nivel de autor, eh Saltar por encima de un fuego Oh, una llave Vale, esa sala no sé dónde está Pero gracias por indicármela Aquí tú eres, Swamps Pues supongo que hemos acabado aquí Ahora sí Otra vez por aquí, tío No lo imaginaba que no me iba a hacer caso Joder No me acordaba No me puto acordaba Ah Coño Coño La llave de... De... Swamps No sé qué O sea, no es la llave de aquí Nos han dicho que no es aquí Debe ser una zona cercana al inicio del nivel Que no hemos ni visto Que no hemos ni visto Sí, vale, es allí En el inicio del nivel Como quien dice Oh, no quería hacerlo así ¿Eh? 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 Ah, vale Coño Me confundí de puerta Ah, es que se han abierto como Cuatro mil millones de puertas Por eso ha sonado tanto La llave no desaparece Corral Parece que esta llave Este modelo Este modelo de llave En esta Baturbasix 2008 Nunca desaparece De nuestro inventario al usarla Me he fijado en eso Yo, que bien, tío Un botiquín El primero que nos pone En este nivel de autor El primero Joder Municiones todas las que tú quieras El arma Ah, no, sí Sí que la tenemos Vale Pensaba que no habíamos cogido Las UCIs, tío Pero ship Claro que las UCIs No nos valen de una mierda Contra un Tiranosaurio Rex Ni contra los esqueletos Ah, venga, hombre Arenas movilizas No sabía que existía eso En este Baturbasix Es que a lo mejor Hay enemigos aquí, tío Y la cámara no ayuda A preparar bien el salto Pero en fin Vale, ya está Bueno No hay ningún enemigo Supongo Que podemos salir De las arenas Movedizas Hostia ¿Ente Rex aquí? Lord Bueno, vale No puede cruzar esa barrera No es mal No puede cruzar esa barrera 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 ¡Vaya imagen! ¡Me va a reventar el orto! ¡Me tenía que tocar los cojones un techo! ¡Ay no! Es una canción con looping constante O sea, como me agarro bien a las barras o se bugea esto Muy bien Esto va a ser muy duro entonces, si está este bug, ¿eh? Esto va a ser muy duro ¡Vale ahora! ¡Hostia! Está bien que un tiranosauro me persiga y tal, pero coño, que no se buguen las cosas ¡Ah, coño! El camino legal es así Vale Dios, esta parte está muy, muy guapa también, ¿eh? Este nivel me está encantando, tío ¡Uy! ¡No te sueltes, Adri! ¡Hay pinchos! Vale, aquí sí, ¿no? ¡Yo! ¡Y encima te persigue una roca ahora! ¡What! ¿Cómo coño las esquivas? Ah, vale Creo que es avanzando lo máximo posible en el techo Y cayendo Vale, no lo sé ¡No lo sé, mierda! Esto es muy complicado Esto es muy difícil No, no puedes, tío ¡No puedes! ¡Aquí no hay posibilidades físicas de esquivar eso! What the fuck A ver, a ver Si te apoyas en la rampa a lo mejor y luego saltas alguna pollada ahí ¡Ah! Vale, coño Hay que ir saltando de un lado a otro Vale, vale, vale ¡Ahora sí, tío! Vale, no lo estaba entendiendo yo Dios mío A ver si salimos a esta sala pronto Porque lo de la canción está siendo ya... ¡Oh! Es lo único que no me está gustando esta parte La música constante ¡Uy! Con eso puedo matar al Tiranosaurio, tío Con el revólver no puedo matar ¡Oh! Como la billa se va a enterar ¡Joder! ¡Vamos! ¡Coño! Me soporta ese tiempo, ¿verdad? La muerte se asoma Me parece que voy a tener que tirar las rocas primero Antes de pensar en llegar ahí, ¿eh? ¡Ah! 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 Joder, macho, lo he entendido mil años tarde Vale, vale, vale Joder, me ha bloqueado la puerta Por aquí arriba, bueno, si la trampa me lo permite, claro ¿Qué? ¿Cómo coño lo hace sin daño, es esto? Por la esquina Vale, sí Cuatro años, pero bueno, seguimos, no sé Creo que es una puerta de tiempo y nos tiene que perseguir una roca incluso ahí Vale Obviamente eso no va a funcionar Así que nada, vale, me tendré que repetir el ascenso Es que no veo de otra Si me persigue una roca asesina ahí, pues va a traque Y lo de la canción todavía continúa Si puedes saber dónde está eso Se ha bajado este bloque, vale Y se abrió esto Bueno, 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 T-Rex Creo que hasta aquí llegaron dos días de gloria Hasta luego Y sigue sonando la canción, yo flipo, tío Ya lo he matado Ya está Ya no hay motivos para que suene esto Ah, vale, menos mal Se estaba haciendo más cansina la canción ya, joder Si, ya maté al tiranosaurio incluso Volvemos a la calma Pero qué guapo, tío, que nos permiten matar al tiranosaurio Aunque parece que no es obligatorio, eso sí Lo obligatorio es la llave Muy poderoso este nivel, eh Muy poderoso ¿Eh? ¿No ha pasado nada? Pero si lo he empujado a donde se requiere ¿Qué dice? Ah, vale También se puede empujar aquí Pensaba que era imposible eso Ah, era ahí Era enfrente de la otra estatua Ah, vale, vale, vale Los puzles de bloques están siendo cortos y todo Mola, mola Así es como molan los puzles de bloques, tío Cuando son breves Si no, son una pesadilla Vale, esta llave podría ser la... La de la cerradura que vimos antes, eh Yo la parte del tiranosaurio ha sido una pasada, tío Lástima de la canción constante tocando los huevos, tío Porque por una vez que suene ya está bien No hace falta que suene en plan looping, tío Pero... Genial por todo lo demás ¡Ah, no sé! ¿Coño? ¡Qué raro! Que no sea esta llave ¡Qué raro! Hostia, entonces me he liado No sé para dónde va esta llave Me he liado mucho, mucho, mucho No sé dónde va esta llave para nada Y tenemos dos llaves Y ninguna van a esa cerradura No lo entiendo ¡Joder! Siempre fallo en este puto salto, coño ¿Aquí? No recuerdo por si hay una llave aquí, así que... No sé No será un bug Vale, este bloque no estaba antes aquí ¡Oh, sí! Dios, es que no quiero cagarla con bugs extraños, tío Aunque no creo que tenga un bug tan grave este nivel de autor, pero... No sé... No me suena haber usado una llave ahí Pero... ¿Y si sí? ¿Y si sí? Sí, vale, este bloque no estaba elevado Vale, vale Usé la llave bien Sí, va ahí la llave, sí Ok Pues podemos continuar por aquí A ver qué hay Hay una barra atrás Eso, eso me va a decir que... Hostia No sé cómo ha hecho esto El limitar la escalera a Horus, pero... Vaya genialidad Porque normalmente una escalera tiene que llegar hasta arriba del todo, sí o sí Aunque desaparecen las texturas Pero aquí está... Medido todo de una forma hiperrealista Tenemos cuatro botiquines grandes No te lo pierdas, tú No es lo normal eso No te lo sé No te lo pierdas No sé cuál es el camino ahora Pero quizás hay que bajar por la cascada Del otro lado, a ver Nada me hace pensar que no debo estar aquí ahora Vale, por aquí no se puede ir Hay una especie de pared Vale, es por aquí Ah, mira todas esas barras y tal Seguramente ha llegado el momento de ir por esta área A ver, el camino más legal yo diría que es por esta zona Saltamos por aquí Sí, sí, yo creo que es esto Me han comentado que este nivel de autor tiene saltos difíciles, así que Y ya hemos hecho alguno, de hecho No cosas exageradas Pero bueno, saltos difíciles sí que es verdad que tiene Ahora usamos las barras Llegamos hasta aquí arriba Ahora creo que subimos aquí Sí, sí Vamos por aquí Hay otra vez una barra, vale Llegamos más arriba todavía y conseguimos La llave que creo que hay que usar la zona de la hoguera Ahora sí Vale, vale Vale, vale, vale Get to the pit A ver Ajá, bien Tiene transcurso en tanto lineal el nivel este Cosa que no me esperaba Lo de las cuatro monedas es no lineal Pero a partir de ahí el nivel es lineal Curioso Esta llave sí que tiene que ser de aquí No me jodas Vale, sí Vale, el fuego sigue estando Pero la puerta se ha abierto Me la ha jugado muchísimo Al no guardar ahí Pero me ha salido bien Vámonos Ah, muy bien Vale, me ha bloqueado la salida Entonces se le tiene que extinguir por aquí delante Espérate, pero esta no es la misma Zona No, a ver Si me ha bloqueado el camino de vuelta Hay que continuar por aquí arriba Punto, o sea No hay otra opción No hay más remedio que aguantar el espíritu de momento Porque no sé dónde se le extingue No nos permiten retroceder Así que No sé dónde se le extingue Y ese bloque de ahí ahora, tío No entiendo El bloque aquel Espero que no tardemos mucho en extinguirlo, tío Si no, esta parte va a ser una pesadilla Menos mal que es una puerta de palanca Me va a violar el espíritu No es lo ideal Que nos esté persiguiendo el espíritu Mientras abrimos una puerta de palanca, eh Agua congelada Agua congelada No sé dónde está Pero parece que se ha ido No sé dónde está No sé dónde está Que se puedan usar texturas de nieve En este Batuasix Son las texturas que más me gustan Las de nieve Vale, el espíritu ya ha dejado de darnos la brasa No sé por qué Porque ya no he visto Por dónde se le extingue Vale, hay un interruptor aquí Bueno, venga Continuemos entonces Con tranquilidad Esto ¿What? Hay unas trampillas Que se pueden elevar ahí Pero Es un bloque movible Vale Este no al otro ¿Pero para dónde? No lo comprendo Otra vez Lo mismo de antes Va enfrente de la De la otra estatua Esta Ah, vale, vale, vale Es lo mismo que hicimos antes Sí Lo que hay que hacer es Pulsamos este interruptor Arrastramos el bloque Y ya para lo demás No necesitamos Que esto esté levantado Muy bien Muy bonito puzzle Estos puzzles Sí molan, tío Los de bloques Pero que son breves El espíritu Se ha ido Ahí de parranda Está viviendo La vida loca El espíritu Esas trampillas Parece que va a ser Una parte de tiempo Ahora Hay un gong Ahí arriba LOL A lo mejor Hay que disparar Al gong En lo último De todo Sí, esta es la Típica parte De tiempo Sí No sé Si no No sé si el tema De agarrarnos Nos quita demasiado Tiempo Ahora Hay que hacer así Eso es Qué guapo, tío Este nivel está siendo Una pasada Vale, viene una roca Destroza el agua Esta Bueno, destroza Descongela el agua Y el espíritu Número dos Aparece A no ser que sea El mismo No lo sé Espectacular Nivel, tío Buenísimo De los mejores El Back to Basics Si es que me está gustando Más que el de Eric Incluso Aunque el de Eric También está muy bien El de Eric Me gustó mucho El de Eric También Ups Luego está La contrapartida Tío El nivel que hicimos Antes User Pole Fue Ese no La mayoría De ese nivel No me gustó No puede ser Que no me hayan dado Potra de la buena Quería mirar abajo La verdad Pero bueno Al final Hemos comprobado De forma más directa Que nunca Que habían pichos ahí Y salimos al exterior A lo mejor acaba El nivel de autor aquí No, no creo Sería un final Muy abrupto No creo que Horus Haga que Finalicemos Un nivel de autor De esta forma Ah, pues sí Lol Sí, era el final ahí No creo que Horus Haga que finalicemos Un nivel De esta forma Sí Sí, sí Era el final Sí, era el final ahí Pues grandioso Tío Este nivel Me ha encantado Buenísimo 11 de 10 Coño Muy bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Ay, joder No he cargado En un buen sitio Tampoco he cargado En un buen sitio aquí Coño Con la canción Estridente Ahora Coño Ahora Está el espíritu detrás Mejor Ahora Venga Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Horus como siempre Haciendo magia Con sus niveles Un nivel brutal Aparte del tiranosaurio Fue lo que más me gustó Tío Una forma muy original De De hacer aparecer El tiranosaurio Porque no se le puede matar Hasta el final De esa área Con el revólver Brutal nivel Adiós